Nos vemos todos. Van a acabar la galería. Un placer aquí. Un pego de placer. Tomarle una foto al bagre para que se agrapan una chiva. Tengo un celular nuevo, se las van a pagar. Algún día. Un perro día. O a tomar fotos yo solito. Así. Ya está el momento de... Que coquetito. Que coquetito. Que coquetito. Que coqueta. Que coqueta. No. No.